La educación privada enfrenta una compleja situación financiera por cuenta de la caída en las matrículas, la situación económica de las familias y las nuevas posibilidades de conocimiento para los jóvenes. Esta es una de las instituciones educativas privadas emblemáticas en la capital del país, el Colegio La Presentación San Fasón. Cerrará sus puertas en cuatro meses después de 126 años. En esta misiva aseguran que la razón principal es la disminución de estudiantes. En el momento en que ya un colegio no logra el punto de equilibrio, en recuperación de costos, ya tiene que entrar a pensar en el cierre porque se hace inviable financieramente. Pero no son las únicas puertas de un colegio privado que se cierran. Según el Directorio Único de Establecimientos Educativos, 769 colegios privados cerraron en los últimos dos años en el país, 170 de ellos en Bogotá y 60 se encuentran en proceso de cierre. A nivel nacional entre un millón y medio y dos millones de estudiantes desertaron o desaparecieron del sistema. ¿Por qué? Hay varios factores. Uno de los primeros factores es la baja natalidad. Los estudiantes que se gradúan en 11 no se recuperan en los primeros grados del sistema educativo. Lo segundo es el acompañamiento que no hay por parte de las familias y pareciera que algo parece estar sucediendo en los grados de séptimo y octavo. Ya en noveno el estudiante no piensa en recibir su título de bachiller, sino quiere hacer otras cosas distintas. Pero no solo los colegios enfrentan grandes desafíos. Las universidades privadas reportan baja en estudiantes antiguos y poco aumento de nuevos matriculados. Nosotros tenemos que dar respuesta a los estudiantes y convencerlos de manera adecuada con el desarrollo de sus profesiones. Una persona bien formada, bien educada y bien instruida será un buen profesional. Los jóvenes contemporáneos están buscando mecanismos mucho más rápidos de insertarse al mercado laboral. Los jóvenes entre 17 y 24 años vienen disminuyendo dramáticamente y eso hace entonces que esos jóvenes que antes accedían a educación superior en mayor número, ahora han venido disminuyendo progresivamente. Según datos del Ministerio de Educación, a enero de 2024, cerca de dos millones de jóvenes en edad escolar no estudian y el aumento de matrículas para universidades fue mínimo. De un año a otro, solo 14.199 jóvenes ingresaron a las aulas.